Las víctimas de la violencia intrafamiliar no son exclusivamente las mujeres y niños. Al existir en la entidad zacatecana algunos casos de hombres que han sufrido maltrato físico y psicológico por parte de sus cónyuges. Así lo informó en entrevista para México Explorer Octavio Macias Solís, coordinador del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en Zacatecas. El año pasado, mujeres que vinieron a solicitar atención, bueno, tengo aquí el dato de 531 casos. De esos 531 casos, 468 fueron mujeres, es decir, el 88%. Y el 63%, perdón, y 66, 63 personas que vinieron a pedir apoyo fueron hombres. Quiere decir que también hay hombres que son violentados. Asimismo, relató que la asistencia psicológica es una de las herramientas mediante las cuales los hombres víctimas de violencia pueden superar tan complicada situación. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.